Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes dos al pecho, uno arriba, desde Bucaramanga. Comenzamos con las noticias más importantes del día en Colombia. Para que usted, por favor, le dé, busque en su Facebook la página Impacto José Velázquez Pereira, así no se esté viendo por televisión, para que cuando aparezca una nueva noticia, a cualquier hora del día, en cualquier momento de la noche, usted le da me gusta a la página de Dignas Estrellas, le aparecen las notificaciones de esas noticias, y también pueden ver el noticiero Impacto, y cuando usted lo comparte Impacto en vivo, otras personas ven Impacto. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión, Luis Carlos Barragán, Paola Rincón, Jorge Torres, todo y la dirección de José Velázquez Pereira, les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros, muy buenas noches, perdón, a todos nuestros seguidores de Cúcuta. En Cúcuta fue asesinado el sobrino de Edgar Rodríguez, director de la PAC y el informativo de Charles Castro, en el barrio Motilones. Aquí estamos acompañando a la marcha de los taxistas. En Bucaramanga, protesta de taxistas se desarrolló con una marcha desde Papi Quiero Piña, según el reporte del patrullero de Impacto, José Parra. En Bucaramanga, la policía, perdón, esto es en Santander, la policía, sí señor, y la gobernación de Santander destruyeron 5.8 toneladas de botellas de licor de contrabando. Esto corresponde a más de 8 mil unidades incautadas en todo el departamento. En el Socorro Santander, una bolqueta sin frenos en el barrio San Vitorino, chocó contra una casa donde estaban parqueados algunos vehículos que, gracias a Dios, no pasó ninguna tragedia. En Bucaramanga, cuando vendía vicio en el barrio Villarosa, la policía capturó a esta mujer de 31 años, a quien encontraron una licuadora, una gramera y 150 dosis de bazuco. En Cali, 1.8 kilos de coca y 18 kilos de marihuana camuflados en dos parlantes. Incautó a la policía de tránsito cuando pretendían ser enviados hacia el municipio de Soacha, Cundinamarca. En Bucaramanga fue capturado este delincuente, quien al parecer fue sorprendido por los policías en bicicleta cuando llevaba un celular robado. En Cali, cayó alias Carlito, buscado por las autoridades por asesino. Según investigaciones de la CIGIN, dirigía una organización que se dedicaba a hacer cobros. Hoy, miércoles 10 de julio de 2019. En Bucaramanga, comerciantes y ciudadanos afectados por la construcción de ciclorrutas, protestaron. Aquí el informe que nos presenta el patrullero de impacto, José Parra. En Cartagena, este es el momento en que Cristian Guerrero Vargas fue sicariado por unos sujetos en la salida de la casa donde vive en el frente a la Iglesia Católica del Divino Niño, en el barrio Los Cedros. En Bucaramanga, la policía capturó esta jibara de 17 años en el asentamiento humano La Platanera, del barrio Villas de Quirardol. En Medellín fue capturada esta ladrona, sorprendida cuando estaba robando mercancía en un almacén del Centro Comercial Santa Fe. Su compinche, que llevaba también mercancía, la dejó abandonada pagando solita el delito. En Ocaña, este es el momento en que la Policía Nacional captura a un extorsionista de 25 años en la zona céntrica de Ocaña. En Barranquilla, capturados tres atracadores reportados por los pasajeros del bus en donde se transportaban y que pretendían robar. En Florida Blanca, tránsito continúa con la señalización de importantes sectores viales de Florida Blanca para que los conductores vean y respeten la señalización con las normas de tránsito. En Bucaramanga, poco apoyo de los taxistas en la protesta nacional contra la piratería y poca acción de las autoridades para combatir a los ilegales. A pesar que aquí dice que tenemos un grupo CESIS. En Bogotá, taxistas agresivos amenazaron a otro taxista que prestaba servicio a un pasajero. Le dijeron muerto de hambre, bájese del carro o se lo pincho o le estallamos los vidrios. ¿Qué tal esos delincuentes? En Bucaramanga, comerciantes reportan inconformismo por la construcción de la ciclorruta que a la brava quiere imponer al alcalde antes de irse a solo seis meses, perdón, cinco meses de salir del gobierno. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. El pedredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos cero kilómetros. Cómprale a Santander. Hola, soy Henry Avila, fundador de Henry Quesos. Una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de venta. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra. Porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Comenzamos Impacto, el defensor de la familia de transporte, el defensor de los motociclistas desde Bucaramanga, con el desarrollo de las noticias más importantes del día. La primera noticia tiene que ver con la ciudad de Cúcuta. Margarita, ¿tenemos solo ese video? Yo no lo reemplacé. Tenemos otro de Charles Castro. En donde Charles Castro, en la página de Charles Castro, denuncia cómo fue asesinado su sobrino. Porque en el momento en que él iba a parquear esa camioneta, él se bajó. Y le dijo, papi, guarde la camioneta, le dijo a su sobrino de 15 años. Cuando el muchacho se subió, vio guardar la camioneta en el parqueadero, en el garaje de la casa, en el barrio Motilones, en Cúcuta, llegaron dos sicarios sin moto, pensando que era Charles Castro el que estaba conduciendo la camioneta. Y le impactaron cinco veces, le hicieron cinco disparos, de los cuales cuatro le pegaron el pecho y lo mataron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Escuchemos lo que dice este reporte desde ahí, desde Charles Castro. Le pegaron siete tiros a mi sobrino, la camioneta tiene cinco impactos de bala, en la casa hay dos. Pues yo acababa de llegar, como costumbre, como siempre, entré a mi casa, detrás entró mi sobrino para que le entregara las llaves, le entregué las llaves, él se vino a entrar a la camioneta, en el momento en que él se monta la camioneta, se asentó, se le acercó un delincuente, bajándose una motocicleta, y aquí, cerca de la camioneta, le propina los cinco impactos de bala. La verdad, yo pensé que era que de pronto alguien había, no sé, como de pronto algo de pólvora, sí, porque a esta hora tiros y, en el momento en que salí, pensé que era por, de pronto, robarle el celular, que es la costumbre aquí, que matan a la gente por hacer el celular, entonces quise llevarlo en la camioneta, en el momento en que me monto en la camioneta, veo que la camioneta tiene cinco impactos de balas, entonces ahí es donde, pues, todos empiezan a decirme que no, que él cuando se montó el carro fue que le propinaron los cinco impactos de bala, son siete tiros, le pegaron siete tiros en su cuerpo y pues lamentablemente murió, pues, esto es el resultado de denunciar las fotomultas. Yo vengo desde el 2 de julio denunciando las fotomultas, y sabemos... ¿Crees que es por las fotomultas? Claro que sí, claro que sí, porque yo aquí he hecho periodismo libremente y a nadie me he incomodado, pero en el momento en que yo empecé a denunciar las fotomultas, el 2 de julio, claro, hay muchos delincuentes, bandidos, como esto es un negocio multimillonario de las fotomultas, saben que vendieron la ciudad, Ramiro Suárez vendió la ciudad, y pues, imagínense, ya en el 80%, del 100%, el 80% lo llevan, entonces he venido denunciando las fotomultas, entonces a raíz de las fotomultas y a raíz de la problemática que tuve con un títere de Ramiro, que es candidato al consejo, entonces yo pienso que de ahí, de ahí es donde viene el atentado que me hacen, o sea, de pronto dijeron, no, no nos aguantemos este, yo no sé qué más, y vamos a matarlo, pues vinieron a matarme, pues gracias a Dios, de pronto me tiene para algo diferente, y pues no dejó que hoy fuera el día, y me salvó de este atentado, pero sellaron a mi sobrino, pues lamentable, pues ahora mi hermano, pues todos contra mí, porque dicen que es por culpa mía, pero la culpa es de esos bandidos delincuentes que quieren seguir gobernando Cúcuta, yo invito a toda la gente, no dejemos que los bandidos gobiernen en la ciudad de Cúcuta, aquí tenemos que nombrar gente diferente, y esas malditas fotomultas tendrán que caer en la ciudad de Cúcuta, así como han caído en Florida Blanca, aquí en Cúcuta tienen que caer, porque por denunciar esas fotomultas, fue que le pasó lo que le pasó a mi sobrino. Bueno, increíble, pero eso fue lo que ocurrió en la ciudad de Cúcuta con este señor Charles Castro, que tiene una página de Facebook, un informativo que es famoso en Cúcuta, en donde el tipo hace una transmisión y de una vez tiene casi un millón de personas que lo están viendo, increíble la sintonía que tiene este señor que era taxista y se dedicó a los medios de comunicación, pero ha denunciado el tema de las fotomultas, ha denunciado un concejal que es el que va a respaldar Ramiro Suárez Corzo, un jefe paramilitar que fue alcalde de Cúcuta y que está recluido en la cárcel de Cúcuta y que sigue mandando la política en Cúcuta, imponiendo alcaldes y imponiendo concejales, eso es lo que acusa a Charles Castro y el coronel de la policía, José Luis Palomino, comandante de la policía de Cúcuta, ya le puso seguridad a Charles Castro porque lo quieren matar y esa gente es peligrosa, esos paramilitares. Vamos con noticias, más noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, mi amigo el reportero de impacto, el patrullero de impacto, José Parra, nos informa cómo se desarrolló la protesta de taxistas en la ciudad bonita hoy, cuando fue una protesta a nivel nacional contra la piratería y contra las plataformas que prestan servicios de transporte. Punto con, aquí estamos acompañando a la marcha de los taxistas, la huelga de taxistas que se lleva a cabo hoy en la ciudad de Bucaramanga. Soy Jorge Alexis Sánchez, yo hago parte del grupo de taxistas que elaboramos aquí en el área metropolitana y hemos hecho una marcha pacífica, en forma ordenada y con disciplina, con el único fin de mostrarle a la ciudadanía que estamos con ustedes, que estamos para prestarles el servicio como se debe y que estamos esperando el respaldo de ustedes con la misma reciprocidad con la que nosotros estamos actuando con ustedes. Lo único que tenemos que decirle al alcalde es que nosotros no tenemos por qué darles soluciones a él administrativas ni darles cátedra sobre la disciplina que tiene que llevar en el municipio. Nosotros no podemos irnos a las vías de hechos como usted lo está esperando, señor alcalde. Así no es, así no es. De una forma ordenada y totalmente pacífica, se llevó a cabo la huelga de taxistas en la ciudad de Bucaramanga el día de hoy miércoles 10 de julio de 2019. Para la marcha amarilla se tenían tres puntos de encuentro, los cuales eran Neomundo, Lasalle y Papi Quiero Piña. La misma empezó a las 8 de la mañana, transcurriendo por la autopista Florida Blanca, tomando la carrera 27 y bajando por la calle 36 hasta la gobernación. En la misma pedían control contra la piratería y un rechazo total a toda plataforma ilegal. La misma se desarrolló en forma totalmente pacífica y con el acompañamiento en todo momento de la Policía Nacional. La huelga de taxistas en Bucaramanga, este ha sido un informe de José Parra para Impacto de José Velásquez. Muy bien, el patrullero de Impacto, José Parra, excelente. Y ya saben ustedes, si usted quiere patrocinar a José Parra, si cree que este noticiero le sirve a usted mucho para vender, llame a José Velásquez o llame a José Parra, también está en Facebook, para que le diga yo le quiero patrocinar su sección o sus noticias en TVC, le vale un millón de pesos. Pero le pasamos, perdón, 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 cuatro comerciales aquí en Impacto. Fuera de eso le pasamos en la página de Impacto José Velásquez también, que todas las noches tiene 100 mil seguidores por Facebook. Así es de que, si usted quiere, por favor, llámenos, si quiere una publicidad en el noticiero, con el mayor de los gustos estamos para servirles. Noticia, Margarita. Vamos con noticias que son en Bucaramanga. No, esto fue en, perdón, esto fue en Ibagué, la 3. Ahí no está la 3, caramba. En Bucaramanga, 5.8 toneladas de vidrio, de botellas de licor de contrabando que están siendo destruidas por renta del departamento. Este decomiso lo hizo la Policía Fiscal y Aduanera con el concurso con el renta del departamento de Santander. Corresponde más o menos a 8 mil unidades de licor chiviado de contrabando o adulterado que decomisó la policía en lo que va corrido solo del 2019. Seguimos con noticias. No olvide que si usted quiere comer un delicioso pollo a la bróster, usted puede pedir bitpollo. El bitpollo es muy rico o vaya directamente a un pollo asado muy delicioso que se me hace agua a la boca y el pollo a la bróster, el pollo asado ahí vale 15 mil pesos y el pollo a la bróster vale 18 mil pesos. Muy rico porque además no es con condimentos que a usted le caiga mal el pollo. No, es solamente adobado con hierbas, delicioso y de noche las comidas rápidas, los perros, las hamburguesas, las papalocas, las mazorcas, los desgranados, todo muy rico. Ahí en Bitpollo, en la ciudad de Bucaramanga, calle Carrera 23, subiendo por el Boulevard Bolívar de la Glorieta del Parque de San Francisco antes de llegar al Mesón de los Picaros. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de El Socorro, Santander, una bolqueta sin frenos. Se estrelló contra esta casa, esa bolqueta que dicen que iba sin frenos, pero eso ocurrió en el barrio San Victorino cuando chocó contra una casa donde estaban parqueados varios carros. No hubo heridos en ese accidente, según reportan las autoridades. Escuchemos lo que se alcanza a decir audio del audio o no. Bueno, de todas maneras, mire cómo destruyó parte de algunos carros. Increíble este accidente que pasó en El Socorro porque hay gente que se pone a correr como lo que hay chacletas y que además la policía le hace falta que haga más controles a las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos porque a pesar de que tengan el certificado técnico-mecánico, eso no es garantía para decir que el vehículo, la moto o el carro están en buenas condiciones porque hay gente que parapeta el carro. Póngale cuidado, que hay gente cochina que el carro o la moto alquila las llantas para mientras se las llevan a la revisión técnico-mecánica para que pasen. Otros que alquilan las pastillas de freno, otros que alquilan las farolas porque si a la moto o al carro le hace falta una tapa de un direccional, no pasa la revisión. Increíble, pero hay gente que es cochina y por eso si tienen el brazo de la dirección partido, si tienen la bomba de freno mala, cualquier cosa, son cochinos. Gracias a Dios, la mayoría de mis televidentes son personas honradas que hacemos las cosas bien. Vamos con noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Cuando vendía vicio en el barrio Villarrosa, al norte de Bucaramanga, fue capturada esta mujer de 31 años. ¿Tenemos el audio del coronel? No, no lo tenemos, ¿no? Donde esta mujer se le halló en su poder una licuadora con la cual mezclaba la pasta base de cocaína con ladrillo para hacerlo rendir y vender papeletas de bazuco. Vendía también marihuana. Le incautaron además la licuadora, una gramera y 152 de marihuana que pretendía vender en los entornos recreativos, en los sitios de rumba y parques del sector del barrio Villarrosa y en el norte de Bucaramanga. Bien por el general que hace, por el trabajo, perdón, que hace el general Manuel Antonio Vázquez Prada. En Bucaramanga, Pizzería Álvarez, las mejores pizzas, pizza de camarón, de pollo, con champillones, hawaiana, ranchera, mexicana, la pizza que usted desee, la que usted prefiera, en Pizzería Álvarez, calle 35, calle 33, número 3535 o pídalas a domicilio, Pizzería Álvarez. Santa Arteriana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Sabor, calidad y precio es lo que distingue a Henry Quesos. Aquí encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com es las reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20. Seguimos en Impacto, saludo motero, vamos con televidentes que están compartiendo la publicación de Impacto y que están muy bacanos. Voy a saludar solo a esos porque no solamente a los que están reportando sintonía, sino a los que están compartiendo. A los amigos de Mercapulgas, Medellín, a los amigos de clasificados Cañaveral, Florida, Blanca, Santander, clasificados y campalache Bucaramanga. A Betty Barragán, a Juan de Dios Asensio que está compartiendo, a Gonzalo Basto, a Omar Hernando Ramírez Prada de San Andrés, La Playita, bien, que ha compartido también en el noticiero de San Andrés. También a Omar Hernando Ramírez Prada que sigue compartiendo, Fabio Garavito Aria. Fabio, saludos para los amigos de la fábrica de guitarras que los compañeros y amigos. Yaque Martínez, gracias Yaque, que está compartiendo en clasificados Girón Santander. También está compartiendo en San Gil Serrecha Grupo Oficial en Clasificados y Campalache Bucaramanga. También están compartiendo Adrián Roma, gracias. Omar Hernando Ramírez Prada también ha compartido Robert Castro en Empleo Bucaramanga en Pensionado del Tejen y Casur. También ha compartido Adán Colmenares, ha compartido Nelson Yesid Delgado León. Doña Socorro Prada, gracias, porque comprarte en Malsera Ganda la Música Cristiana. En Tercer Cielo Música Cristiana también comparte Doña Socorro Prada. En Marco Barrientos, en Compraventas Metropolitana, en Venta de Todo Bucaramanga, Uy Doña Socorro, usted se merece un detallazo. Club de Fans de Jesse Uribe también comparte en Tiempos Finales, Clasificados Piedecuesta, Bucaramanga y Girón. En Vivir en Cristo, solo compras y ventas en Bucaramanga, en Clasificados Girón. Oiga Doña Socorro, en Clasificados Piedecuesta, Santander, gracias. Si usted quiere que lo saludemos y lo mencionemos, por favor, no solamente va a escribir un reporte de sintonía, sino que por favor va a escribir o va a compartir impacto. Entra usted a la página Impacto. Cuando esté con la página Impacto, José Velázquez Pereira, así como está figurando allí, usted busca el video en vivo, baja, busca el video en vivo y cuando está el video en vivo le da play, luego va y busca y le da compartir en la izquierda y va a la derecha en el globito de la derecha y comparten todos los grupos donde lo tenga afiliado. Bien Doña Socorro, fan destacada de Impacto, gracias Doña Socorro. Tiene que usted también volverse un fan destacado, mi amigo que nos está sintonizando. Gracias. Vamos con noticias. Hay motoclub renegados a Lirio Mantilla y todos los renegados de Bucaramanga. Noticia que es en Cali. ¿Qué pasó en Cali? 18 kilos de marihuana iban en dos parlantes de sonido que aparentemente eran los cajones de parlantes de sonido pero no llevaban ningún sonido, no llevaban ningún parlante. Esa droga venía del Valle del Cauca iba para el municipio de Soacha, o sea, para Bogotá, la localidad de Soacha en Cundinamarca. Por eso la policía la decomisó gracias a que hacen un trabajo efectivo en los lugares donde están enviando encomiendas a los sitios de mensajería y de encomiendas pues van y hacen en la inspección con los perritos y eso camufla la droga en diferentes cosas y le distraen con olores para que los perritos no la detenten pero los perritos son entrenados y vean cómo lo siguen los policías quitando las tapas y encuentran todo un alijo. Es que pesa más de lo que pesa normal un parlante y un parlante no puede pesar más de 5 kilos. Y pesaban 10 kilos. Imagínense miren la cantidad de droga es que no tenía ningún parlante sino marihuana al piso que iba para los burros de Soacha en la capital de la República. Noticias pero permítame voy a saludar a unos televidentes que están con nosotros siempre en la sintonía quienes están en la sintonía de impacto y que están compartiendo y le agradecemos mucho en el nombre del Señor Jesucristo por todo eso que están haciendo compartiendo las noticias para que cuando a usted le aparezca cuando a usted le da me gusta le aparecen todas las notificaciones sobre las noticias importantes que tengamos. Gonzalo Basto gracias a todas las personas que están compartiendo y a todas las personas que nos están viendo a través de impacto. Nos vamos de una mejor con noticias Margarita porque aquí me genera un problema el Facebook no sé. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga ¿Cómo fue capturado este delincuente? Que lo pillaron los policías que van en bicicleta haciendo patrullaje por toda la ciudad en la zona céntrica le pareció raro el tipo sospechoso le pidieron documento no tiene ninguna solicitud pero cuando le dijeron présteme el celular le identificaron que el celular el email figuraba como robado y cuando de una vez se figuraba como robado pues lo capturaron va a tener que pagar entre 4 y 8 años de cárcel por andar con celulares robados ahí siente que usted no compre nada robado porque le figura cárcel le figura como si usted se lo hubiera robado por el delito de receptación que la cadena conecta a esta muy bien conecta a las mujeres y hombres y muchachos de nuestra policía metropolitana que están brindando seguridad. Noticias noticias que son en la ciudad de Cartagena miremos este video que les vamos a presentar a continuación este video en la ciudad de Cartagena ¿qué pasó allí? en Cartagena fue asesinado Cristian Guerrero Vargas a la salida de la casa donde residía frente a la iglesia Divino Niño estaba caminando hacia la calle y se detuvo al parecer para hablar por celular cuando fue interceptado por ese sujeto que se bajó de la moto en motocicleta le disparó varias oportunidades lo mató y se subió a la moto el hombre fue sorprendido intentó vivir pero fue baleado y cayó tras los vehículos en la calle una vez cometieron el crimen los delincuentes huyeron del lugar pero gracias a que la comunidad de una vez reportó fueron capturados en el plan candado que hizo la policía con la ayuda de los mismos ciudadanos y los motociclistas en ese sector de Cartagena en el barrio Los Cedros los capturaron dieron el aviso a la policía y ahí fue como en el barrio Bruselas les pusieron el tatequieto a estos delincuentes pónganme el video al final quiénes son los delincuentes al final final del video donde se ve quiénes son esos miserables asesinos sicarios final final del video que mataron a ese señor que al parecer era un prestamista y se dedicaba a cobrar al dulce 10% y al 20% también algo de día vamos a comernos una deliciosa cazuela cazuela al almuerzo uy margarita que delicia esos camarones son langostinos no son camarones o bueno si son camarones gigantes se llaman langostinos son al ajillo que delicia vea esa salsa de ajo es espectacular la que va en el centro a mi me encantan así rebozados como le dicen en Venezuela o sea apanados lo dan con el con las patacones con la papita con la ensalada con la granizada en la cazuela de Roger calle 54 17 B39 diagonal a Pasada Escopetrán y también la cazuela de mariscos que la cazuela desde 10 mil pesos hay cazuela de mariscos para que usted vaya a almorzar lleva aguacate arroz con coco patacón granizada y también lleva este espectacular lebranche corvina cojinúa pargorrojo hay este salmón comí un delicioso salmón también bueno una delicia era comer a la cazuela de Roger calle 54 diagonal a Pasada Escopetrán vamos con noticias en Cali cayó alias Carlitos quien es este sujeto alias Carlitos es un reconocido delincuente que era buscado por las autoridades porque era asesino que había participado en varios delitos medía un metro con 98 centímetros casi dos metros medía este tal Carlitos chiquitico no Carlitos un chiquitín ese asesino según investigaciones de la CIN pertenecía a una organización que se dedicaba a ejecutar homicidios selectivos en el municipio de Yumbo entre ellos este asesino mató a una muchacha a una niña de 16 años y por eso a partir de allí empezaron con las investigaciones y por eso ya lo están judicializando por otros crímenes que también cometieron gracias a las denuncias de la ciudadanía y que le están conectando su accionar delictivo con otros asesinatos de los cuales no se tenía mayores capturas en la ciudad de Cali ¿con qué te vamos Margarita? tenemos ah bueno vamos a celebrar un cumpleaños hoy celebramos el cumpleaños póngamelo por favor de nuestro amigo Jaime Beltrán candidato a la alcaldía de Bucaramanga Jaime Beltrán que ya logró presentar más de 200 mil firmas ante la registraduría lo están apoyando todas las iglesias cristianas de Bucaramanga todas los pastores las iglesias católicas las iglesias cristianas porque Jaime Beltrán renunció al partido liberal gracias a Dios porque yo le había dado palo a Jaime Beltrán por estar en el partido liberal y por eso no quería que él fuera alcalde mientras fuera del partido liberal afortunadamente él renunció al partido liberal de los solos votos de la iglesia les cuento así para encimita Jaime Beltrán tiene solo 3 mil votos pero del trabajo social que le ha hecho con las pandillas con las familias pobres en los barrios de Bucaramanga con los muchachos que están en la delincuencia que los ha logrado resocializar Jaime Beltrán tiene en el consejo que sacó el concejal con la mayor votación sacó 12 mil votos y con las iglesias cristianas que hayan más o menos unas 100 iglesias cristianas en Bucaramanga y que cada iglesia de los 3 mil que tenga en promedio le aporten 2 mil imagínese cuántos votos va a sacar gloria a Dios y que ojalá sea el próximo alcalde de Bucaramanga yo lo veo como es más fuerte a Rodolfo se le va a quemar el candidato porque con todas las barrabasadas que está haciendo con el tema de las ciclorrutas la gente está cansada dígame por una ciclorruta por una vía cuántas bicicletas pasan en un momento pasan 3 en una hora y cuántos carros pasan en esa hora pasan 2 mil 1.500 carros entonces se justifica que tengamos esas ciclorrutas en Bucaramanga escuchemos lo que dice Jaime Beltrán cuando le estaban celebrando su cumpleaños sus amigos su esposa y sus compañeros de campaña y otras iglesias pastores dirigentes que fueron a visitarlo y a celebrarle un año más de vida a este gran amigo Jaime Beltrán estar en la fecha de los cumpleaños lo grato de un equipo de trabajo es cuando el trabajo no empezó hace 3 meses la gente a veces se equivoca cuando me dicen ay pero es que este equipo solamente se arma para campaña y no llevamos haciendo eventos actividades labor social hace más de 18 años y esos 18 años me han permitido conocer a muchas personas y algunos los he conocido en la iglesia otros los he conocido en el colegio otros los he conocido en el trabajo social otros en las distintas campañas y los más nuevos los he conocido en los últimos meses pero si se han encontrado una fraternidad y eso es lo que hace el gran un club la cara amable de la sede que reside a todo el mundo es de los más nuevos pero es gratificante pero siempre he creído que los proyectos no se construyen de la noche a la mañana siempre he creído que los proyectos se construyen a través del tiempo y eso es lo que me parece importante hay tres cosas si yo agradezco a Dios primeramente segundo a mi familia y tercero a la gente que creo esto es una batalla de David Goriad pero la misma palabra nos enseña que aunque veamos gigantes los retos no son imposibles y el poder más grande que tiene esta campaña es la gente les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga saludos moteros son las 9 de la noche y 34 minutos estamos en vivo y para las personas que ven la repetición de este noticiero porque no lo alcanzan a ver todos los días se va a repetir a partir de las 6 de la tarde de 6 a 7 de la noche también se repite impacto al siguiente día saludos para Gabriel Galviz Duarte que está en la sintonía en Alfonso López y que hoy si se oye bien dice Marien Mairena Pérez Navas José Velázquez un saludo desde Barranquilla me gusta mucho tu programa gracias mi hermosa Morenaza que bella desde la ciudad de Barranquilla la puerta de oro de Colombia donde todos los años vamos al encuentro Harley Davidson al rally internacional Harley Davidson del Caribe a Luis Alfredo Lozano que Dios me bendiga dice Lozano Tours gracias Renegado Bucaramanga Margarita Contreras gracias Margarita que está con nosotros Hermes Díaz José Excelente Noticiero Socorro Prada José otra vez si tiene falla la televisión como así en qué socorrito será en el sonido o qué vamos a ver Mauricio Suárez Millos que dice que está en la sintonía Daniel Felipe Alvarado Velázquez también está en la sintonía Margarita Contreras Juan de Dios Asensio que dice Dios te guarde muchos éxitos en todos tus propósitos amén sigan orando por mí para que Dios castigue a los enemigos que quieren hacernos daño porque hay muchos que quieren hacernos daño Liliana Sanabria Gómez también se unió está en sintonía Jaque Martínez gracias igualmente Andrés Ricardo Barrero Navarro y Fernando Medina González gracias Berchito a todos los amigos de la vereda El Quemado del municipio de Tona alcaldesa de Tona no se haga la pendeja arregle la vía párele bolas a los campesinos espere gracias a Dios que va a llegar verano pero en el mes se pronostica que en el mes de septiembre va a haber un invierno fuertísimo y que puede destruir algunas vías así es de que alcaldesa Pilas usted tiene un compromiso muy grande con sus gobernados no le mame gallo a la gente y menos a los campesinos dice Robert Castro también que la sintonía que Dios nos bendiga Kevin Santiago Morra Pérez desde Bucaramanga Esteban Zarría que no sé yo no lo he robado a usted si usted será un delincuente y de todas maneras como usted se pone a decir pendejadas pues yo voy a buscar todo eso porque eso es una acusación que se llama un delito de injuria y calumnia entonces no se preocupe que yo guardo todo lo que ustedes me envíen y si quiere seguir escribiendo en contra José Velázquez sigue escribiendo sigue atacando que mía la justicia yo pagaré dice el señor así es que si usted no se mete no está metiendo conmigo sino está metiendo es con Dios y Dios le paga a usted lo suyo Marco Velázquez con Diana Velázquez perdón con Marco Gómez está en la sintonía Gabriel Gández Duarte José en sintonía en Alfonso López claro bien gracias igualmente saludamos a Celino Parada que es un fan destacado Rosalba Romero Martínez también que está en sintonía muchas gracias quien más doña Socorro Parada gracias todos los que están en la sintonía muy pero muy amables y muchas pero muchas bendiciones en el nombre del señor Jesucristo y que sea Dios que les pague a todos esos malditos que hablan paja de José Velázquez vamos mejor con noticias noticias que son en la ciudad de Bucaramanga mire esta noticia como fue que en Bucaramanga la policía capturó a este delincuente es un delincuente bastante peligroso así la noticia que le pasamos Margarita como es bastante peligroso 23 años y esta joyita nada más y nada menos tiene varios robos encima atracos es un maldito miserable de esos de alcantarilla tenaz el delincuente este había cometido muchos pero muchos delitos y él también traficaba con drogas tiene hurto tiene lesiones personales tiene tentativa de homicidio mejor dicho que es lo que no tiene este sujeto tiene todos los delitos y tan joven con 23 años nada más atracador jíbaro armado ilegal ladrón de celulares lesiones personales entre otros son los delitos porque hoy lo acusan lo capturaron en el barrio del bosque norte de la ciudad de Bucaramanga vamos con noticias noticias que son en ¿dónde? ah sí señora claro que sí tenemos la noticia de Bucaramanga nuestro amigo José Parra se dio la tarea de reportar por qué la gente está molesta con las ciclorrutas por qué el alcalde de Bucaramanga quiere imponer a la brava lo que él piensa ese es el problema de los ricaciones que es que a los pobres se la monta o sea usted me hace esto sí o sí o no si no contrato otro y o sea aquí hago las ciclorrutas sí o sí así se arrechen así perjudique el negocio que sea perjudique a la persona que sea increíble alcalde que haga eso no piense la gente yo voté yo ayudé al alcalde y yo lo defendí mucho tiempo pero ya no lo defiendo más porque ya me duele cómo está tratando la ciudad una bicicleta pasa por una vía en promedio son bueno pongámosle por horas en una hora por aquí por la 27 nada más pasan 10 bicicletas pero carros ¿cuánto pasan por la 27? pasan más de 3 mil 5 mil carros en una hora pero el alcalde piensa que es que las bicicletas deben darle el carril porque es que deben dárselo a la brava cuando aquí tienen que hacer un diseño de las vías no quitarle vía a las vías sino quitarle vía a los parapentes hay unas casas que están con unos andeneres así chiquiticos a eso hay que quitarles ese andencito y quitarle un pedacito de la casa y meterle lo más grande la ciclorruta el andén para los peatones no jodiendo la gente no pensando tanto que están mal a las ventas y aquí construye una ciclorruta dígame quién se para a recoger una carrera ahí si está la ciclorruta y para ahí se le pueden meter o la estacionan qué comerciante va a hacer eso por Dios qué perjudicio que le hace sí o no mi amigo el patrullero de impacto José Parra hoy miércoles 10 de julio de 2019 una nueva jornada de protesta están realizando los comerciantes del centro de la ciudad nuevamente protestan por la construcción de la ciclorruta sobre sus calles esta se está haciendo de una manera organizada con papallera con pitos con muchas pancartas haciendo un recorrido por el centro de la ciudad ellos reiteran su inconformismo y su total oposición a la construcción de este proyecto proyecto que poco o nada fue socializado con las comunidades de Bucaramanga y que manifiestan los comerciantes les trae unas muy graves afectaciones las imágenes hablan por sí solas de la concurrencia de la organización de esta protesta de repito los comerciantes de la calle 33 entre carreras 11 y 15 del centro de Bucaramanga el centro de Bucaramanga el centro comercial organizado que genera impuestos que genera empleo no lo puede destruir de una sola vez señor alcalde con una construcción de la ciclorruta amigos del portal lo que pasa del centro de la ciudad este ha sido un informe de José Parra para impacto sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad en el centro en la calle 34-14-18 en la calle 36-14-12 en la calle 36-12-13 y en la concordia en la carrera 22-49-23 local 1 recuerde enjerriquesos solo para los que comen bueno las mejores pizzas en Bucaramanga Viseria Álvarez que tal provóquese con una deliciosa pizza de carnes una hawaiana una pizza llanera con maduritos o la pizza mexicana que es con picantico deliciosa la ranchera la llanera la pizza con camarones frescos deliciosos y bastantes pizza de carnes pizza hawaiana la tradicional y la pizza llanera todo en Pizzería Álvarez calle 33 número 3535 pregunte y diga que va de parte de impacto para que pida las mejores pizzas también a domicilio en la óptica ojos 2020 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 2020 restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos son las 9 de la noche 43 minutos ya que así es hora de dormir y de hacer chichi y acostarse entonces lo mejor es que usted comparte impacto por favor comparta busque la página en vivo impacto José Velázquez Pereira de Facebook así nos está viendo por televisión busque el video en vivo le da play al video cuando se play al video va a la esquina de abajo y del celular y le dice compartir y cuando apenas les haga compartir va el globito de azul de la derecha y dice compartir en grupos y comparte impacto como lo está haciendo Omar Hernando Ramírez Prada excelente programa desde San Andrés Santander bien Omar Hernando muchas gracias Dios les siga bendiciendo Juan Asencio que dice Juan de Dios Asencio un gran líder dice José tiene que haber algo para detener ese proyecto que se inventó el alcalde tan terco de las ciclorrutas no acepta los consejos de los líderes y somos como basura porque el señor ojalá se vaya y largue rápido al alcaldía y no le monte le monte mejor gorra a su familia y que ya de esta administración Edgar Agredor Rodríguez un gran abogado y amigo que nos está sintonizando también doña Socorro Prada uy señor alcalde la lástima como quiere hacerles daño a los comerciantes no me parece bien vea y esa señora Socorro defendía brava al alcalde también pero es que con esa forma de actuar el alcalde no es que uno porque tiene plata porque tiene un pesito más que otro no puede creerse más que los demás y con el cuentico es que es pensando la gente y todo que se robaron se robaron y las calles de Bucaramanga vueltas nada no alcalde hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas como Dios manda no hacerlas como usted le provocan alcalde porque las cosas no son así no sea terco escuche los líderes los líderes de Bucaramanga representan a la comunidad no son basura si doña Socorro tiene toda la razón lo mismo que la tiene Juan de Dios Asensio y muchas personas que siguen comentando en impacto dice que tiene que haber algo para que ese señor se vaya de la alcaldía de Bucaramanga pero rápido y no siga perjudicando la ciudad ahí está que la malla vial de Bucaramanga está vuelta nada está acabada lo sacan todos los periodistas todos los canales de televisión canal Caracol bueno todos amigos y verdad que muy pero muy grave Gonzalo Durán Rojas también está en la sintonía doña Socorro Prada también bueno todas las personas que siguen viendo impacto seguimos con noticias cuando en Colombia ya les digo la hora en Colombia son las 9 de la noche y 46 minutos vamos con esta noticia que es en la ciudad de donde Margarita esta es la de Medellín si vamos bien cierto en Bucaramanga la jíbara ya la ah sí esta jíbara que capturaron en el barrio como es la villa de Girardot sí señora claro en Bucaramanga esta jíbara estaba vendiendo droga en el parque Antonia Santos ya la tenían fichada la tenían más que bien fichada y la policía hizo excelentes operativos en el parque Centenario también para capturar a todos esos marihuaneros y jíbaros que venden vicio de las narices de la policía en el que hay Centenario hicieron un buen trabajo son 254 parques en Bucaramanga alcalde hasta ahora va uno y eso que usted mismo comandó el operativo aquí cuando pedían los antecedentes y a la jíbara de 17 años no le podemos mostrar la cara pero la capturaron en el barrio La Platanera en el asentamiento humano La Platanera del barrio Villas de Girardot la policía le encontró su poder aproximante mil dosis de bazuco y de marihuana haciendo efectivo a su aprehensión por el delito de fabricación porte y tráfico de pacientes lástima que los menores de edad solamente por este delito va a tener que pagar dos o tres años de cárcel cuando debería pagar muchísimo más y además ponerla todos los días a barrer en las calles mientras paga su condena porque si ya van a dormir y a comer y a que se vuelvan más vivos allá aprendan las barrabasadas que hacen otros delincuentes juveniles vamos con noticias que son en Medellín ahora sí capturada esta ladrona esta ladrona robaba mercancía en el centro comercial de Santa Fe y estaba acompañada por un joven ladrón que también la dejó abandonada la dejó botada y fue a ella la que la capturaron escuchemos desde el principio el video como es que le dicen a esta ladrona que tan descarada la sinvergüenza se ríe hagamos la famosa estaba robando en esta diva famosa trabaje mamita trabaje 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 estas viejas estas viejas trabajan todo un día y usted ahí no vente grabar no vente grabar ladrona trabaja trabaja cochina pa que pantalones sin culo en espuma le dijo le dijo venga y recoja la plata aquí acordaron la entrega con el gaula de la policía y el gaula de la policía ahí lo capturó lo enredó aparentemente eran los otros eran comensales eran recibirlos del gaula y estaban ahí cuando el delincuente empezó a hacer presencia exigirle la plata al comerciante una vez exigió la plata pues lo capturaron los del gaula y aquí vamos a mostrarlo cuando le leen los derechos del capturado a este delincuente muy bien la captura contra todos esos malditos miserables que quieren hacerse ricos en un momentico con lo que a otro tanto trabajo tanto esfuerzo y tantos dolores y lágrimas le ha costado eso está bien bien gracias a nuestro gaula de la policía nacional y del ejército que a propósito el gaula del ejército hoy tiene nuevo comandante el gaula del ejército tiene nuevo comandante en una ceremonia que se realizó hoy en la sede de la quinta brigada del ejército nacional en la ciudad de Bucaramanga más adelante vamos a bajar la fotografía que se me olvidó comentarle Margarita pero ahí está la fotografía en la carpeta de fotografías dice comandante del gaula pero voy a meter esta noticia de una vez en Barranquilla miren lo que hacían estos tres atracadores ¿qué pasó? este sujeto este negro mamagüey estaba armado los pasajeros se dieron cuenta de la actitud del tipo y de una vez llamaron a la policía una patrulla de la policía el cuadrante se hizo de cerquita una vez miren lo que le cogieron el revólver lo siguió pero también con él iban otros tres que vinían a ser pasajeros otros dos y los capturó la policía a estos sujetos que en la vía de la cordialidad de la ruta de Barranquilla a Sábana Larga fueron interceptados en el puente le hicieron la respectiva de aquí se le encuentra una arma de fuego y es capturado junto a otros dos cómplices que también llevaban bolsos vacíos los cuales pretendía llenar con los documentos perdón con los elementos que pensaban robar estos miserables sinvergüenzas que se salvaron de que no hubo para ahí nadie porque en Barranquilla sí le dan paroterapia tenemos la voz del comandante ah bueno tenemos la foto del comandante este es el nuevo comandante del gaula militar del departamento de Santander reemplazó a un coronel a un teniente coronel que se va para curso de acento este teniente coronel se va para una otra unidad militar porque es especialista en otras áreas y por lo tanto pues lo requieren para realizar ese trabajo pero este mayor del estrogolorioso ejército nacional que reemplaza al teniente coronel se llama ¿cómo es que se llama el nombre? ah caramba perdónenme aquí voy a intentar abrir ahora sí es el comandante del gaula militar de la quinta brigada asumió como comandante el mayor Andrés Mauricio Rodríguez Páez oficial del arma de infantería a su paso por esta importante unidad el comandante saliente teniente coronel Juan Carlos León dejó un alto grado esta unidad élite logrando en 18 meses más de 50 capturas por extorsión dos rescates cuatro liberaciones importantes afectaciones de las bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión en el departamento este oficial a partir de hoy comandará la fila de batallón de infantería número 13 custodio García Rovira en la ciudad de Pamplona el comandante del gaula para Pamplona en norte de Santander por su parte comandante este señor que está allí en la fotografía el mayor Andrés Mauricio Rodríguez complementa su labor como profesional en ciencias militares con título de abogado viene del comando de apoyo de operaciones urbanas posteriormente realizó un curso comando en la escuela de armas combinada del ejército nacional y asume el reto de liderar una de las unidades más destacadas a nivel nacional seguimos con noticias noticias que son en la ciudad de Florida Isla Blanca como es que Obtránsito continúa con la señalización para demarcar las vías y que los conductores las respeten pero y acaten las normas de tránsito para evitar accidentes la dirección de tránsito inició el cronograma en el mes de marzo de 2019 se ha realizado mantenimiento de la demarcación vial en sectores como Palomas en la paralela occidental sectores de Cañaveral el bosque toda la parte occidental del municipio en estos momentos estamos demarcando todo el sector de la cumbre comprados del sur el Carmen para este año hemos cubierto de 75 mil metros lineales a ver Natalia Ayala de Caracol Radio como fue el paro de taxistas usted que cubrió desde Papi Quiero Piña esta mañana esa manifestación en contra de la piratería este es el panorama de esta hora del Papi Quiero Piña del paro que realizan los taxistas no ha sido muy confioso apenas han llegado unos 10 conductores bienvenido a Caracol Radio y por qué no han llegado tantos conductores buenos días para todos y la verdad se convocó el paro nacional ya hace más o menos aproximadamente unos 30 días habían dicho que no iba a haber paro en Bucaramanga pero nosotros tomamos la decisión de que como es un paro nacional vamos a apoyar a los compañeros que están de Medellín de Bogotá que han ido también de acá de Bucaramanga que se desplazaron hacia Bogotá entonces el motivo de este paro ¿en qué consiste? de Bogotá miren lo que hicieron en Bogotá los taxistas que protestaban y contra aquellos que no protestaban que no participaron escuchemos eso casi actúan como criminales oiga muerto de hambre no sabe que hoy hay paro entonces por eso va a parar en Yomasas apoya el paro viejo o quiere que le rompamos ese carro abuelo la juega baje a ese pasajero mejor dicho parecían delincuentes parecían actuando lo mismo como actúan los piratas que son criminales marihuaneros pero hay piratas buenos pero hay piratas también malos que son marihuaneros que son viciosos que son agresivos que andan armados pues algunos de esos taxistas en Bogotá son lo peor también es cierto con esta noticia que es en Bucaramanga los comerciantes reportan el inconformismo por las ciclorrutas especialmente por la que se va a construir en la carrera 21 con la carrera 24 es una bravuconada que quiere meter al alcalde a la brava que mal por el alcalde que quiere joderse así en la ciudad y en el comercio en la carrera 21 con calle 24 estamos observando que ya se produjo la demarcación de las ciclorrutas coincidencialmente pues también un taller Yamaha donde no hay digamos vemos como un doliente frente al tema de la frente al tema de la demarcación que se está haciendo sobre esta carrera 21 de la famosa ciclorruta pero ya los efectos empiezan a hacer aparición en los locales desocupados para buscar otros sitios en donde se pueda trabajar de manera más tranquila que hay mal por el alcalde de Bucaramanga que no respete a los comerciantes no respete a la gente que como dijo Juan de Dios Asencio que es un líder de la ciudad que no es politiquero que creyeron en el alcalde y que ayudaron al alcalde el alcalde los desconocido y los trata como basura de verdad que si me he dado cuenta de esas bravuconadas que hace el alcalde de Bucaramanga uno con plata no puede llegar y joderse en la gente que no tiene plata y que es más pobre y especialmente por los líderes que trabajan por la ciudad saludos a los amigos que comparten impacto en Aguachica Cesar para Zulay Angarrita gracias en Cimitarra el Peñón Bolívar Landázar y municipios hermanos también en el grupo en el grupo noticiero de San Andrés en el grupo clasificado Bucaramanga en el grupo los que queremos a Barranca Bermeca para Rosalba Díaz que también ha compartido clasificados en Cambalache en Bucaramanga Beduría el transporte poder motero clasificados en Bucaramanga comparte Armando Moreno García también clasificados Aguachica y Pelaya Diana y Marco Gómez que también están compartiendo gracias por todo lo que han compartido clasificado Barranca Bermeja gracias clasificados Cimitarra Público y Recréate también está compartiendo impacto Aguachica Cesar clasificado Gratite Cambalache gracias también comparten clasificados de Cimitarra Santanderra los amigos de Cimitarra que están en la sintonía ha clasificado Bucaramanga Irón Piedecueste y Floridablanca Gonzalo Basto Renegado Bucaramangas Zulimari López Guerrero Gonzalo Basto gracias que está compartiendo también Luis Montes ventas y clasificados Cambio Bucaramanga gracias Luis Montes por Club DT 125 de Cali que comparte que de raquera gracias solo compras y ventas en Bucaramanga Renegado Bucaramanga sigue compartiendo clasificados Barichara clasificados Aguachica Pelaya Cesar Noticias de Sanquil clasificados Red de Negocios de San Alberto Socorro Ciarrecha San Gil Ciarrecha clasificado Clinton Gómez también ha compartido Mauricio Suárez Millos en anuncio de clasificados Bucaramanga en clasificados Bucaramanga en oferta de camaraches de Santander en solo compras y ventas de Bucaramanga y el Mauricio ha destacado la verraquera ahí está entrando la pelea con doña Socorro Prada y también para que ha compartido en clasificados Bucaramanga clasificados Lebrija clasificados Piedecuesta Mauricio hombre usted está como un duro bien Mauricio Dios le multiplique eso lo paga Dios yo no pago porque no tengo con que pero Dios que es el dueño de todo le va a pagar a usted todo lo que hace con seguridad ciudadana recargada Gonzalo Basto que también sigue compartiendo muchísimo gracias son muchas y muchas las personas que están compartiendo gloria a Dios Juan de Dios Asensio bueno Gonzalo Basto que también ya se está convirtiendo en fan destacado vamos para terminar con los titulares de las noticias que les hemos presentado hoy en impacto para que usted por favor le dé compartir le dé me gusta esta transmisión aquí están los titulares en Cúcuta fue asesinado un muchacho de 15 años sobrino de Edgar Rodríguez conocido como director de la página informativo de Charles Castro en el barrio Motilones en Bucaramanga José Parra informó de la protesta de taxistas de una marcha que se hizo desde Papi Quiero Piña a la autopista de la carrera 27 en la calle 36 que llegó al parque García Rovira en protesta contra la ilegalidad de la piratería y la poca acción de la policía en Ibagué policía y fiscalía capturaron la juez de Ataco Tolima y también en Bucaramanga destruyeron más de 5.8 toneladas de botellas de licor de contrabando en 8 mil unidades incautadas durante el 2019 en el Socorro esta volqueta sin frenos en el barrio San Victorino chocó contra una casa donde estaban parqueados varios carros en Bucaramanga cuando vendía vicio en el barrio Villarosa la policía capturó esta mujer de 31 años en que se le halló hasta una licuadora con la que mezclaba bazuco con polvo de ladrillo para rendirlo y vender ganar más plata en Cali 18 kilos de marihuana camuflada en dos parlantes que supuestamente iban de Cali para Soacha Cundinamarca fueron incautados por la policía en una empresa de encomiendas en Bucaramanga fue capturado este delincuente cuando tenía un celular robado en Cali capturaron alias Carlito buscado por las autoridades por asesino según las investigadores de la Cijín había matado entre tantas víctimas a una niña de 16 años en Bucaramanga José Parra informa de como los comerciantes y ciudadanos siguen afectados por las ciclorutas y siguen protestando en Cartagena fue asesinado Cristian Guerrero Vargas por dos sicarios en moto pero después fueron capturados señoras y señores gracias por haber estado con nosotros los esperamos mañana mañana este noticiero se repite a las 6 de la tarde para que todos estén pendientes con ustedes Dios les bendiga Margarita Sánchez en el control máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales Luis Carlos Barragán Paola Rincón y Jorge Torres directivo de Televisión Ciudadana también nos acompañan en esta emisión que Dios les bendiga que tenga fe en noche muchas bendiciones oren por mí para que Dios me libre de todos los enemigos que me atacan y que quieren hacerme daño por las redes sociales muchas bendiciones en el nombre del señor Jesucristo dos al pecho uno arriba chao aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Jesús de la familia de la familia Jesús www.susristo-voy.com Señor Jesucristo Gracias.